¿Qué tal, Lagarto? Buenos días. Algunos títulos entonces. Estiman que en Córdoba se van a construir 25.000 viviendas a propósito del plan anunciado ayer por la Presidenta de la República. Es una estimación que han hecho especialistas de la Cámara de la Construcción Seccional Córdoba. En los últimos días se realizará la inspección ocular de barrio Ituzanguánexo. En los últimos días de este mes de junio. Ahora están declarando los médicos del dispensario Ituzanguánexo y ayer brindaron un dramático testimonio cuatro vecinos del lugar. En Carlos Paz quieren crear una asistencia especial, un programa para las personas afectadas de ludopatía. Sería solventado con el canon que pagan CET y, por supuesto, la Lotería de Córdoba para la explotación de las máquinas tragamonedas. En Quilino, a propósito del crimen de la madre de la Intendenta, arrestaron a un joven que había sido dado de baja del ejército, un muchacho de 19 años que era paracaidista de las Fuerzas Armadas. La Cámara de Barrios Privados de Córdoba, que nuclea a quienes viven en los countries, negó que la policía no pueda entrar a esos barrios cerrados. Es más, aseguran que la presencia de la fuerza es importante y que inclusive pagan impuestos para tenerla. Repudiaron un proyecto que suspende la adopción a parejas del mismo sexo. Está propuesto por el legislador Aurelio García Lorrio, quien además pretende prohibir este legislador la fecundación in vitro para parejas de mujeres. Buscando a Marita Verón, se rescataron 59 mujeres sometidas a la prostitución en España. Lo afirmó el excomisario a cargo de la investigación durante una audiencia realizada en Tucumán.